Kepco, almacén del Pintor.com, es líder en distribución de equipos Graco para Latinoamérica. Los equipos Graco ofrecen un rendimiento máximo, una calidad sin igual y la garantía de distribución de Kepco, almacén del Pintor.com. El Magnum Pro X9 de Graco es un equipo de trabajo liviano, ideal para aquellos pintores que buscan excelentes acabados y gran rendimiento en proyectos pequeños, como remodelaciones o terminaciones de apartamentos y bodegas pequeñas. Algunas de las características y especificaciones más importantes del equipo son las siguientes. Cuenta con un motor eléctrico de 7 octavos de caballo de fuerza, bomba de excelente calidad capaz de succionar pinturas base aceite como lacas, barnices y esmaltes, y pinturas base agua como vinilos tipo 1 que requieren hasta un máximo de boquilla de .019. Logra dispensar hasta .38 galones por minuto y permite aplicar hasta 500 galones por año. Cuenta con una presión graduable de hasta 3.000 PSI y soporta hasta 45 metros de manguera lineal. Tiene un peso de solo 20 kilos. Carro en acero inoxidable para una mayor durabilidad y ruedas para un fácil transporte. Los accesorios que vienen con el equipo son Pistola Airless SG3 de Graco, con conexión giratoria para un mejor control y manejo al momento de pintar. Portaboquillas Universal y boquilla 515. Manguera Airless DuraFlex de 15 metros. Fluido de protección de bomba, que evita la corrosión de las piezas internas durante el tiempo de guardado del equipo. Y DVD guía de usuario. ¡Gracias!